Nosotros en este momento estamos despidiendo y agradeciendo a la doctora Analia Aguilera, que se nos va. Es triste que se nos vaya, porque la queremos mucho, ha trabajado un montón, ha organizado un montón y era una de nuestras directoras. Pero bueno, ella lo explicará mejor. Analia está desde el mes de agosto del año pasado trabajando intensamente con nosotros. Te agradecemos mucho, 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 mucho. Nos vamos a seguir viendo porque nuestra relación ha sido de lo más cordial. Pero bueno, si no podés, tu cúmulo de trabajo es tan importante que nosotros lo entendemos. Peleamos hasta último momento para que te quedes, pero así todos nosotros estamos contentos porque asume la dirección del hospital junto con Gustavo Godoy y Pablo Silveira, asume Darío Torres Traba, al cual queremos mucho también. Y que le deseamos suerte en esta nueva función. Va a estar trabajando como siempre y va a ser director asociado también de nuestro hospital. Gracias por depositarnos la confianza que nos depositaste siempre. Y bueno, ya nos veremos y estaremos trabajando codo a codo como siempre. Y bueno, Analia, mucha suerte. Mucha, mucha suerte y no quiero abundar más en palabras porque por ahí después me dicen las llorones. No quiero ponerme melancólico, pero gracias por todo. Gracias por todo. Gracias. Y a vos buena suerte. Muchas buenas suertes. Gracias. Gracias a los dos. Bueno, doctora. Sí, en realidad siempre dejar un lugar y más donde uno se sintió como en casa es muy difícil. Desde la primera vez que nos convocaron a este despacho para tomar la dirección del hospital de Salto, siempre en un equipo armado con Gustavo Dodó y Paulo Silveira, fue todo un desafío para nosotros. Vinimos con la cabeza llena de proyectos y bueno, pudimos aportar creo que muchas cosas. Como dijo Ricardo, proyectamos mucho, hicimos capacitaciones. Pero bueno, la realidad es que hoy me toca elegir mi especialidad, que es la neonatología y es lo que más amo, me llevó a un punto de crecimiento en Rojas, de poder, después de 10 años, poder lograr el servicio de neonatología en Rojas. Y el cual está en mis espaldas, que tengo un equipo genial que me acompaña, pero fue creciendo mucho en el último año. Estamos recibiendo casi el 30% de las derivaciones de toda la región, que incluso uno de los municipios que más recibimos es de Salto y de los municipios vecinos. Entonces, nada, me he estado bajo algunas situaciones muy estresantes, donde he tenido que salir corriendo de Salto para llegar a Rojas. Y bueno, la verdad que llegó un momento donde realmente tengo que elegir y que tiene que ver también con mi crecimiento profesional. Pero bueno, yo voy a seguir colaborando desde mi lugar con el Hospital de Salto siempre. Fui muy bien recibida. La verdad que Ricardo siempre nos abrió la puerta y una de las cosas más importantes es que siempre fuimos escuchados por él y apoyados en muchos cambios dentro del hospital. Así que bueno, mis compañeros siguen. Y bueno, nada, en mi lugar va a estar Darío, que es uno de los representantes y una persona muy querida dentro del hospital. Doctor Terrestraba. Bueno, buenos días para todos. Gracias por estar presente aquí y sobre todo, bueno, agradecer a las autoridades municipales por esta confianza nuevamente que depositan en mí y por supuesto a las autoridades del hospital actualmente, ¿no? Para, bueno, la verdad que suena muy difícil pensar en poder reemplazarte, Manalía, ¿no? Pero bueno, voy a tratar desde mi experiencia, desde la confianza brindada, intentar continuar con todos estos proyectos, por qué no sumar nuevos, para tratar de continuar con este progreso hacia la salud de la comunidad de Salto. Y por supuesto, intentar continuar con tu contacto, ¿no? Para esta ayuda permanente con todo el servicio de pediatría y neonatología que nos has dado en todo este tiempo. Así que bueno, gracias Gustavo por llamarme y espero estar a la altura de las circunstancias. Bienvenido. Bueno, doctor, entonces, ¿cómo queda la dirección del hospital a partir de hoy? A partir de hoy, bueno, quedaría... Seguimos con Pablo Silveira y Darío Torrestraba. Y bueno, ellos seríamos los tres. Y Analia que nos va a apoyar desde donde esté siempre. Más allá de la dirección, se va también una pediatra, ¿no? Se va una pediatra que, nada, mejoró mucho lo que es la pediatría de Salto. Hoy estamos bastante mejor, pero bueno, igual nos va a seguir ayudando. A ti va a quedar ese contacto, bueno, sabemos que se ha despedido también de su lugar de trabajo con muchas profesionales y muchas enfermeras, también decían todo lo que habían aprendido, ¿no? Desde su llegada. Bueno, qué bueno, qué bueno que se quede, nada, que quede ese recuerdo. Sí, la verdad que siempre apuntamos, pero en conjunto con el equipo que armamos en la dirección de apuntar a la capacitación y a ver, cuando uno va a exigir primero tiene que dar el recurso, el conocimiento, y el conocimiento se comparte, si no, no sirve. Entonces, es una de las cosas que nosotros nos propusimos y que lo fuimos logrando. Un aplauso para los dos. Gracias.